Música Hermano Puertas, necesito su experiencia. ¿Puede decirme cómo cuidar mi matrimonio? Claro que sí. Si te eres mujer, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con las manos la derriba. No te niegues a tu marido, porque ese es el causal número uno de que el hombre deja a su mujer. La mujer que se niega a su marido lo está mandando a que se acueste con otra. Procure usted complacer a su marido, a menos que tenga la menstruación. Es prohibida las relaciones cuando la mujer tiene la menstruación. Pero si no la tiene, disfruten el uno del otro. La Biblia dice, goza cada día con la mujer que amas. Y conté que lo puede hacer ninguna religión.